Actualización de verano pronto en Arsenal Bueno gente, en este video les hablaré sobre la actualización de verano y su posible regreso este año en Arsenal Así que si quieres saber toda la información, te recomiendo quedarte hasta el final de este video Bueno gente, lo sé, lo sé, es bastante XD que hace unos días estaba hablando sobre la actualización de verano siendo cancelada Y ahora está hablando sobre esta actualización viniendo al juego Pero bueno, les daré todo el contexto Como saben, hace unos días subí un video en el cual explicaba por qué muy posiblemente la actualización de verano haya sido cancelada para siempre Debido a algunos mensajes de Midnight Crystal como pueden ver Y sabiendo que luego de 3 años seguidos, 2019, 2020 y 2021 La actualización de verano de 2022 había sido cancelada por el desarrollo de Arsenal Reloaded Teniendo en cuenta estos hechos, deducí y pensé que la actualización de verano había sido cancelada Pero bueno, estaba equivocado Ya que gente, tenemos buenas noticias porque hace unos días, exactamente el 2 de mayo Un desarrollador de Arsenal llamado TC Tuli habló sobre la actualización de verano Así que veamos los mensajes El 2 de mayo a las 11.40am, tengan en cuenta las horas, un usuario de Discord le preguntó a TC Tuli lo siguiente ¿Qué día empieza el verano? A lo cual le respondió, verano 21 de junio Ojo, también tengan en cuenta esta fecha que acaba de nombrar, 21 de junio Luego de 2 horas a las 2 de la tarde del mismo día, otro usuario le pregunta a TC Tuli lo siguiente TC, ¿alguna pista en cuándo saldrá la próxima actualización? A lo cual TC respondió, por el 21 de junio, la fecha no es exacta Así que gente, bastante coincidente ¿no? Que TC Tuli estuvo hablando sobre el verano empezando el 21 de junio Y luego de 2 horas hable sobre una actualización entre el 21 de junio aproximadamente Cabe aclarar que en 2019 la actualización de verano salió el 5 de junio En 2020 el 20 de junio y en 2021 el 6 de julio O sea, sí gente, es muy posible que se trate de una actualización de verano Recalquemos que aún es una teoría, pero yo pienso que es una teoría con mucha probabilidad que sea cierta Así que esperemos al futuro para ver si se dan más filtraciones sobre esta supuesta actualización de verano 2023 Bueno gente, no se olviden de decirme sus opiniones abajo en los comentarios Dejen su like, suscríbanse con la campanita activada y compartan este video con todos sus amigos para más noticias de Arsenal También ya saben que pueden volarse miembros presionando el botón de unirse para conseguir recompensas exclusivas como un 1v1 Ahora sí, sin nada más que decir, hasta la próxima ¡Gracias!